Música 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 Mascu Música 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 y me monton en los dos rojos de la cruz de la corriente, en la Hora Azkaumendita se hizo en Trencuardo, fue en Trencuar había encontrado en el barco de la Jarduía, y en Alemán fue en Trencuar, donde se hizo en Trencuar, pero está en Trencuar era la Hora Azkaumendita, y bueno, nos quedaron en Trencuar tu lugar y no se quedaron en Trencuar. En el tiempo di teniendo la grabación de la playera, por ejemplo desde que no lo vio, gracias por ejemplo. Por ejemplo desde nuestro rumbo, de que esto era el camino. Por ejemplo, desde que siempre estamos de la ropa. Eso es verdad, pero no lo tienes, pero yo quiero también hablar con esto. No creo, pero no lo tengo, pero no tengo lo que decirle. Euskaliko Txapelketak, Nafarroa y Giro Urbildao, irabetean día. Ya, ya, itzulik asteen die, eta gogokin. Itzulipolite dauzko bain, bidazoan abarrat, da, bueno, ondo preparatzea. Sorry, Maxavi.